Estando con una mujer hermosa, el gallo claudio Apriéstalo, papá Eso, sáquelo Esa es con sabor aníspera a la playa de amo Ese es gallito El gallo claudio Gallito estrando Eso, eso, eso Como tú sabes, mamita, como tú sabes Echen los perros Bailarín del Parque de Libertad Las plagas de libertad Ahí está el tirolino Sáquale chucho con rabia que tú sabes Dale, peleale La mujer ríe Hay que ver acá ¡Suscríbete al canal!